... Geraldine Bazan habló ante los medios en la víspera del Día de San Valentín... ...para presentar lo que será su regreso al teatro... ...aunque los periodistas estaban más interesados en saber cómo transcurre su vida personal... ...ahora que pasará su primer día de los enamorados lejos de su ex marido y gran amor... ...Gabriel Soto, luego de su sonado divorcio del actor con quien recordemos tiene dos hijas. ¿Estás preparada para el amor nuevamente Geraldine? Ya verán después, la verdad es que ahorita estoy tan enfocada en otras cosas... ...no tengo tiempo como para pensar en eso, llegará en su momento, la verdad. ¿Pero no está cerrada, obviamente? Pues no, ¿quién no? O sea, estoy a ver tal amor en general, de todo tipo, o sea, quiero recibir amor de mi familia... ...amor de mis amigos, de mis hijas, el trabajo, es el otro gran amor de mi vida... ...y pues en algún momento yo creo que eso llega, ¿no? Uno no tiene que estar buscando. ¿Se explicaron a todas las niñas? Claro. ¿Y el proceso de divorcio? Bueno, muchísimas gracias, gracias. Como ven, a Geraldine le incomoda hablar de sus problemas con Gabriel Soto, así que mejor revisamos su exitoso canal de YouTube, donde por cierto, Geraldine acaba de publicar un video muy amoroso, con motivo del día del amor y la amistad. ¡Ay! El amor, el amor, el amor. ¿Qué sería de la vida sin amor? El video de hoy está dedicado con mucho amor al amor. Díganme, por favor, si hay algo más emocionante que sentir esas mariposas en la panza. El amor en sí, el amor en sí en pareja es increíble. Y en medio de este amoroso alegato youtubero, Geraldine dio paso a varios compañeros, como el actor David Cepeda, quien habló del amor a los animales. Y Sherlyn, quien dio su opinión sobre el amor a los padres, un video bastante amoroso de parte de nuestra exitosa youtuber. No, sí, de hecho, sí, pero es que yo todavía soy millenial, así raspando, pero todavía soy millenial. Ay, sí, ahora sí que es un buen foro para poder decir lo que pienso y lo que siento y compartir la vida, ¿no? Con el público. ¿Hesitant to do? No, it's really fun to be able to do things like that. I mean, so many versions of Anastasia throughout these three films that she kind of does everything. She gets to beat.